Y con todo el sabor para las bonitas pero mentirosas Eres bonita, pero mentirosa, te engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa, te engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¿Y sabes qué? Te quiero igual Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Gracias!